Les aviso que el contenido de esta reunión deberá ser estrictamente confidencial. ¿Qué pasa? Los rusos demandan que destruya a Barcelona. ¿Cómo? Si no podemos defender la ciudad, tenemos que destruirla completamente. Has de marchar a Francia. No pienso marchar sin ser. Nueva operación. Necesitamos unos días. ¡Se acabó! Pero tienes que cambiar de idea. Me vuelo a Barcelona con mis años. No volverás a ver.